¡Bienvenido a la nueva tarde del 9! Por fin llegó el programa que te va a cambiar tu fin de semana. Ella, modelo, actriz, conductora, pero por sobre todo una gran figura del mundo del espectáculo. El actor, comediante, luchador, incansable, fanático del calamar. Y sí, el mejor conductor de la televisión actual, Diego Pérez. ¡Diego Pérez! 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 Tenemos un programa que va a ver de todo lo que te imagines para estar en familia. Exactamente. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos. Yo estaba mirando el Chavo. Le quiero agradecer al Chavo que haya cortado tantas horas para nosotros. Cada tanto, si usted lo extraña, le vamos a hacer un homenaje. Así que vuelve el perro arrepentido. No, no, no. El Chavo se quedó. Ahora salimos. Pero un ratito. No, Liguito, no. Quiero arrancar ya. ¿Cuántas que tenemos? Tenemos, mirá, hoy vamos a arrancar. Tenemos fútbol tenis acá. Tenemos un estudio especial hecho con los jugadores de River profesionales que vinieron acá. Chicas. Sí, chicas de río. ¡Vamos a las chicas! No, 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 Bar, Bar. El Bar para ver a jugadores de uso porque le dicen que a River le dicen que están adjudicándole que todos los del Bar los vienen salvando y la Conmebol también. Acá vamos a tener el Bar de la mano de nuestro locutor que va a estar mirando atentamente. ¡Peteco, claro! Como viene el Carabascal, tenemos a Peteco. Tenemos Bar. ¿Eh? ¿Vos quiero contar que tenemos un ser ritual? ¿Bar con B corta o B larga? Bar con B corta. Ah, bar con B corta, sí. Según lo que te ponga el corregidor de celular. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué más tengo, bueno? Vamos a jugar con nuestros adultos mayores. Los jóvenes mayores. ¿En serio? Porque centros de jubilados se enfrentan por un gran premio. Van a ver buenos premios. Yo quiero saber eso. Los que van a jugar al fútbol tenis van a llevarse premios. Obvio. Si no, no van a venir nadie. No, 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 pero está bueno. Los jóvenes mayores, los que vengan del centro de jubilados se van a llevar premios. También tienen un estadio en lugar espectacular y además compiten por dos estadías en Merlo espectaculares para que lo pasen bomba del centro de jubilados que después se arreglaran ellos para repartirlo. Nos vamos a dar muchos gustos. El gusto es nuestro hoy porque vamos a recibir a una señora actriz que ha hecho maravillas en el Canal 9 y en otros canales y muchos teatros. Hoy viene la señora actriz Viviana Sacone también. Vamos a hacer un repaso enorme de toda su carrera. ¿Cuántas novelas hizo acá? Sí, muchísimas. Que viste, hace de mala también. Vale, y ya cada día más linda. Por un momento, viste, cuando hacen de malos como que digo, será así en la vida real. Hoy lo vamos a comprobar. ¿Qué te parece? ¿Qué más tenemos? Este programa va a ser federal, así que tenemos folclore. También. Disciplina de baile. Un folclor de amigos encima, ¿eh? Gente que queremos mucho va a estar con nosotros. Maggie Brady. Maggie Brady va a estar en Pampa, va a estar también uno de los Carabajal, mucha Carabajal, que va a estar hoy también cerrando el programa. Así que también va a ser parte de nuestro curado. Y también va a haber premios. Sí, porque esta gente que participa durante todo el año va a concursar para participar en el Festival de Olavarría, uno de los más importantes que tenemos en el país. Exactamente. Qué lindo. Qué buen premio. Qué buen premio. Claro, Peteco, cómo no. Se presenta y le damos visibilidad a esta gente. Le damos visibilidad, así pueden participar y se dan un gusto enorme de tocar donde seguramente les va a encantar. Y también tenemos móviles, ¿no? Es que esto se suscribe acá adentro y nada más. Tenemos, se suscribe. Sí, sí, sí. Está así, estudió mucho. Estuve mucho, sí, sí. En derredor nuestro, estoy utilizando palabras nuevas y mediciones, tenemos mucha gente que trabaja en nuestra producción, que hay muchas, laburando atrás. Así que también tenemos móvil. Bueno, les quiero contar que estamos en un lugar que mucha gente sueña con ir, mucha gente no fue y capaz después de ver esto puede llegar a ir. Tenemos un móvil a la caminata de Luján. Sí, que hoy empezó al mediodía y tenemos a nuestra compañera, Alana Grosky, que está también ahí junto, caminando, ¿estará caminando también? ¿Habrá ido en una patineta o viste que ahora está todo con el tema del monopatín? No, está en el primer descanso, la gente salió a las 3 de la tarde, vamos a contar todo eso.